Shalom. Bienvenidos a todos ustedes quienes nos acompañan. Gracias por hacerlo. Habla Razo N. Seferri, reportando para la Sociedad. León de la tribu de Judá, de su majestad imperial Jalí Selassie I, Jesucristo Jesús, Yeshua, Hamel, Shiach. Hoy es, creo que continúa siendo septiembre 23, 2017. Son las 7.58 minutos pm. Y pues continuamos con esta presentación, la cual no estábamos seguros que la íbamos a llevar a cabo, pero a último momento creemos que sería de buen uso, al menos para nuestra práctica y para nuestro estudio personal. Así es de que lo que vamos a hacer es, vamos a, tenemos unos apuntes ahí como que nos llevan a algo muy interesante, de gran significancia, pero pues ni modo, nomás traerlo al frente de una manera tan abrupta, si, si quieres palabra esa. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a, incorporar lo que viene siendo el estudio Shabbat, el estudio de sábado que corresponde a, pues este sábado que ya, de acuerdo al tiempo de Jehová Dios, pues ya, ya pasó, ya fue, siendo que pues desde el principio se nos da la muy clara, pues, la muy clara, como se dice, declaración de que las tinieblas preceden el día. Primero hubo oscuridad y entonces inicia, y luego pues, el, entonces es el amanecer, y es, y el, las tinieblas y el amanecer fueron un día. Entonces, de acuerdo al tiempo que, que observamos, basándonos a las escrituras, el día inicia al escurecer, y entonces a las tinieblas del escurecer, y finaliza, pues, a, a las mismas horas el siguiente día. Debes de, empezarlo a las doce de la noche, como lo hacemos en este sistema inmundo. Pero, sea como sea, lo que vamos a traer al frente es, es, es a, lo vamos a conectar con, con los apuntes que tenemos preparados, los cuales se nos, a, sabemos que hay mucho material interés, de gran interés, y significancia y de gran importancia, pero, lo que sucede es de que no tenemos, pues, precisamente como, un punto principal que deseamos traer al frente. Así es de que esperemos el, el, la porción del Shabbat nos, nos ayude con eso. Entonces, empecemos mencionando que, eh, buscamos, vamos aquí, buscamos la lista de, de estudios para el sábado, en nuestros apuntes, a ver, a ver, a ver, no veo aquí, no veo, no recuerdo exactamente donde lo dejé anotado, así es de que voy a utilizar, pues, este, este libro, y se imaginarían que siempre lo hiciera, ¿verdad? Pero, pero ya es como somos. Entonces, empecé, eh, eh, para este sábado, que ya finalizó, septiembre 23, 2017, se, se repasaba, se estudiaba, la lectura semanal Rastafari, número 53. Eh, vamos a ver si se alcanza a ver. La número 53, la cual es titulada, vamos aquí, es titulada, eh, en, en el hebreo es titulada, eh, ha-azim, ha-at-semu, ha-at-semu, algo por ese sentido, y en el amárico es at-met-u, at-met-u. Entonces, eh, vemos aquí que la, dentro de la lectura para, requerida para el Nuevo Testamento, el at-dis-quidan, eh, se encuentra en el, en la epístola de Apóstol San Pablo, los romanos, capítulo 10, versículos 14, hasta el capítulo 11, versículos 12, dentro del Torá, eh, que viene siendo el Pentateuco, la lectura inicia en el capítulo 32, del libro de Deuteronomio, de Barrín, versículos 1 al 52, y dentro de la lectura, requerida para la sección de los profetas, eh, se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 51. Ahora, damos gracias porque en lo que, en lo que introducimos, pues, la porción del Torá que se estudia para ese sábado que ya pasó, empezamos a recibir como, pues, a mensajes ahí, más o menos, de cómo, cómo, o de qué, cómo relacionarlo a los apuntes, y cómo, ah, traer al frente, pues, una conversación no tan aburrida, aunque por más aburrido que sea, es, es importante poner atención y, y entregar todo nuestro interés, todo nuestro corazón y alma y fuerza. Entonces, sabemos que lo que se encuentra escrito en, en la lectura, dentro del Torá, el Pentateuco, es la canción de Moisés. Y también, ah, también en, en, la porción dentro de los profetas, segundo Samuel, capítulo 22, también es una canción, un cántico de David, cuando fue entregado de los enemigos, y al decir entregado, es decir, hecho libre, pues, o sea, como que, hecho libre del yugo, del, de la persecución. Entonces, y, pues, entregado con, 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 con la paz relativa, porque, pues, los días traen al frente sus conflictos y sus obstáculos, sus retos continuos, pero, pues, no son más para el crecimiento del ser humano. Entonces, hay que no temer más, más debemos tener la más ultimada fea, porque, vean aquí que, eh, estos cánticos se van a relacionar, creo yo, en el sentido que, que no hay por qué dudar, o sea, no hay por qué dudar, dudar en lo absoluto, porque vemos que, Jai Celasi primero, fue, fue en aflicción, fue entregado en una posición muy difícil, y porque él preservó y mantuvo su fe, y porque, y por esa razón, él siendo el líder de su, de su pueblo, porque él guardó y permaneció fiel y verdadero, a lo que él ya sabía sin ninguna duda, en lo absoluto, porque está muy bien testificado en, en la autobiografía, cuando dice, ya le sabía, incluso durante periodos de la guerra, él peleando junto a sus, eh, a sus sujetos, no haciéndose más, más, siendo el, el máximo se hizo el menor, juntos, junto con todo su pueblo, eh, está muy bien escrito que, que incluso en promulgaciones, así es de que hay documentos para esto, no sé si todavía existan, y si lo existen, lo más probable es que sean, lo más seguro es que sean en Amárico, quizás nunca vean la luz del día, pero nunca sabemos las, las, las sorpresas que nos lleva, eh, eh, en esta vida, que se nos, que se nos manifiestan en esta vida, pero, pero porque está escrito bajo una promulgación, eh, proclamación oficial de un emperador, entonces sabemos que fue documentado, no solamente para récords, pero porque, pues, fue entregado a, a, aquellos a quienes se les daba responsabilidad para que fueran y la, y la, y la comunicaran, así se supiera, eh, lo que, lo que se, lo que se promulgó, eh, que viene desde el palacio, desde el lugar más alto, y viniendo del, del directivo más, más elevado, entonces, por cierto, esto está documentado, pero si es que esos documentos no existen, no importa, porque la autobiografía fue escrita durante el periodo, del exilio, de Jalí Selassie I, en el tiempo en el cual vivía, o habitaba, en, entre los muertos, en Bad England, Inglaterra, entonces, eh, en varias, en, al menos dos lugares, que yo me acuerdo, hace, hace testigo al hecho de que, en un, en una ocasión dice que, dice, mira, no se, no se vayan contra el, contra, o sea, no se conviertan en traidores, no, no abandonen, eh, eh, como algo, o sea, no lo dicen estas palabras, la mera verdad, no me acuerdo con exactitud, y lejos de algo cerca, a cómo está escrito, pero el punto principal es, y ya lo hemos dicho, ya lo hemos demostrado, así, utilizando el libro y todo, el, el, el punto principal de lo que dijo, era, dio una advertencia a aquellos quienes estaban en tentación de, quizás, irse y pelear al lado del enemigo, dijo, miren, no, no, miren, se van a arrepentir, se van a arrepentir muchísimo, de, de, haber traicionado a la nación, y les aconsejo que no lo hagan, porque yo sé algo que, que, no recuerdo si dice que Dios, que yo ya le dije a Dios, o que Dios ya, ya, algo así, algo, no voy a, eh, continuar, porque la verdad, no me acuerdo con exactitud, como dijo, pero, se hizo, insinuó, que él ya sabe, sin ninguna duda, que va, que va, que va a triunfar Etiopia, y pues, les estaba dando advertencia a los campesinos, a los, sí, a los campesinos, todos, que, que, que permanecieran fieles, pues, porque no se iban a poder, porque se iban a arrepentir muchísimo, y la desgracia que iban a, a, eh, iban a, a recibir sobre ellos, no iban a poder hacer nada, eh, para, para cambiarla, pues, o sea, para hacerlo mejor, en otras palabras, vamos a ganar, no se vayan con el enemigo, les estoy diciendo de, no porque me conviene, pero por ustedes mismos, pues, para que no sufran la, la vergüenza, y la humillación, y el descaro de haber sido aquellos quienes se traicionaron al pueblo, pues, entonces, esa es una ocasión, y en alguna otra ocasión, también hace referencias al hecho de que, de que, de que, pues, Etiopia va a ganar, pero el mundo no se lo imaginaba, y entonces, vemos a, a Goliat, al principio, tomando la ventaja con, con, con su equipo militario, y sus avances técnicos, y todo esto, el otro, pero vemos que al final de cuentas, eh, el ultimado bien, del mundo, y el propósito que tiene Jehová Dios, y en especial, eh, la protección que le entrega a aquellos quienes mantienen su fe en él, se demuestra fiel y verdadero, se demuestra que hasta en las situaciones más, eh, extremas, el bien superará, aunque que puede durar tiempo, y uno debe guardarse en paciencia, esperando que llegue a cabo el día, pero nunca perder, eh, la luz, la luz, la, la, la esperanza de que, de que, quien cumpla sus estatutos y guarde sus mandamientos, él no será abandonado por Dios, no lo va a dejar solo. Entonces, esto es de grandísima importancia, porque esto en sí ya, ya da testimonio a qué es el arco, el arca del pacto, entonces, si tienes el arca del pacto, significa que vas a triunfar sobre tus enemigos, y aquellos quienes te odiaban, estarán debajo de ti. Entonces, vemos el resultado de cómo Etiopía pudo haber permanecido y guardado su independencia, y de tal manera, eso en sí es, es, es evidencia de que Dios estaba con, con el mismo que dijo si los italianos confían en que su más grande, eh, eh, arma contra nosotros son sus, o sea que sus, confían en que, en, en sus armas, nosotros confiamos en que nuestra más grande arma es, es, es Dios, Dios que está con nosotros, la fe en Dios. Entonces, pues, eso en sí es, ah, eh, algo que se relaciona a los cánticos. Por un lado, en el, en el cántico de Moisés, se advierte también de la traición, de la apostasía, apostasia que se va a llevar a cabo, y también se, se testifica a, a, pues, a la grandeza que, 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 ah, que es Jehová Dios a nosotros. Ahora, ¿cómo continuar? ¿Qué podría decir? Que, o sea, se me están ocurriendo tantas cosas que, eh, a ver, es difícil decidir qué, qué traer al frente cuando hay tanto que platicar. Entonces, algo iba a decir acerca de Haile Selassie I, la invasión fascista, eh, uno debe de permanecer fiel y verdadero, porque uno no entiende, es difícil porque somos, pues, que un, yo soy un tipo común y corriente a primera vista, de hecho no a primera vista, o sea, sinceramente algunos pueden suponer o concluir que, pues, este, este tipo no, realmente no, pues, no es mucho, no ha hecho nada, no, no, no tiene nada, y, pues, entiende, se justifica en, en términos de este sistema, de este mundo. Pero, el poder que tenemos es más grande de lo que nosotros podemos concebir. Entonces, eh, Israel, lo hemos dicho en tiempos atrás, Israel debe de ser como por, es un representante de, de, el cielo en la tierra. Entonces, es un mediador, es, es un, una antena que trae, que trae del cielo las cosas, las cosas, las cosas que son de arriba y que no, que no pueden ser, no se pueden mezclar con el canal que es de otra frecuencia, es decir, la tierra, porque la tierra es, es, es otro mundo. Entonces, nosotros somos los transmitores para, para traer a cabo esas bendiciones de arriba. Pero, es difícil creerlo, pues, porque, ¿qué soy yo? La fe que nosotros tengamos cambia el mundo entero, pero, es difícil creerlo y no culpo a nadie por no, por no aceptarlo. Pero, cuando Jalice Lazo I dijo, porque yo pude, porque yo logré mantener mi fe en Dios y en la fe cristiana, entonces, el resto de mi pueblo, pudo, y, bueno, vean aquí, voy a traer adelante la, el, 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 ¿cómo se dice? La entrevista, porque es mejor, pues, repasarla así como se pronunció. Bueno, entonces, dice, su majestad imperial, ¿hay algún incidente en su vida que se interponen en su memoria como momentos en que la fe en Cristo los sostuvo? Ahora, antes de seguir adelante, tengo que recordarles que en este tiempo, aunque no lo menciono, unos deben de aprenderlo por sí mismos, pero en estos tiempos se han llevado a cabo, pues, convocaciones como el primer día del séptimo mes, se lleva a cabo lo que es la memoria de, de, de las trompetas. Entonces, estas trompetas son los cantos, pues, los cantos de, de, o sea, canten, canten a Jehová y testifiquen de su grandeza, también puede ser en el sentido de que toquen la trompeta, hay, hay guerra. Entonces, el hecho de que uno testifica lo que es real, de acuerdo a la palabra manifestada en carne, uno se convierte en un enemigo y se convierte en una guerra automática, porque cuando uno habla y testifica la justicia que ha demostrado Jehová Dios, a través de Cristo en luz de su majestad, entonces, inicia la guerra, porque el mundo por completo nos va a odiar por lo que decimos, los judíos, porque, porque no les parecen, los cristianos, porque no les parecen, y el resto del mundo, pues, ni se diga, quizás a ellos no, ni les importe y, pues, no sé, quizás les vaya mejor, no sé, cada quien. Pero el punto es de que el, el, la memoria, el recordar, pero el recordar se lleva a cabo, no nomás en la mente, pero sino en la invocación, en el vocalizar, o sea, contar la historia para que se sepa. Ahora, el hecho de que se suena la trompeta trae al frente también, pues, ese, ese aspecto del, del, de, por ejemplo, cuando se le dice a alguien, oh, no te para la trompeta, o sea, no te para la trompa, no para, no dejas de hablar. Entonces, esa es una de las convocaciones que se lleva a cabo en este séptimo mes. Entonces, también el, el Rosh Hashanah, que es el, el frente del año nuevo hebreo, es decir, de hecho, vean aquí, esto es lo que es eso, el, el Rosh es el frente, pero, pero este es el, este es el, este es el, este es el principio del año, de acuerdo a, a el, podemos decir, el sistema inmundo, o sea, el, el, el principio de, de, de la creación, podemos decir, ¿por qué? Porque empezó de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, de estos tiempos en adelante, vamos a ver que el sol va a dejar de alumbrar más y más y más hasta que se empieza, hasta que llega, pues, después del, de la, no sé cómo se dice, autumn, fall, ¿cómo se dice? Esa temporada que es después del verano y antes del invierno, y luego, ya que pase eso, va a venir el invierno, van a llegar las lluvias y luego primavera otra vez. El año nuevo, en Fásica, en Pesaj, en Pascua, es, es el, el inicio del año celebratorio respecto a lo espiritual, a la religión, ¿por qué? Porque entramos al día, es, es el almanecer, pero no es el inicio del día, porque el día, de acuerdo a Génesis, en el primer capítulo, el día empieza en las tinieblas y luego fue la mañana y esto fue un día. Entonces, eso es, eso es el, un poco acerca del Rosh Hashanah. Ahora, ¿qué más sigue? La, la convocación de las tiendas, de, le dicen, dicen en algunas situaciones, fiesta de tabernáculos, pero vamos a entrar un poco más en detalle acerca de eso, porque no es tabernáculos, aunque se puede interpretar de esa manera, pero no es la palabra que se utiliza para un tabernáculo establecido, acomodado, bien situado. Más bien es el, es la convocación de, de, de habitar en, en casitas temporarias, temporales, temporales, por ejemplo, como ir a acampar, o sea, en, en algo que no es concreto, que, que se va a mover o que está construido con ramas y hojas y para cubrirse uno y pues, es, es nomás por, por un corto periodo de tiempo. Un tabernáculo, de acuerdo a la palabra que se utiliza en el, en el hebreo, es, la palabra sería ojel y ojel es ya algo más citado, más establecido, más firme, como algo que no se va a mover, aunque también es un, una, aunque también es un campamento pues movible, pero habitar en cabañas, como cabañas se podría decir, esto es algo más ligero, algo más, más, menos profesional, se podría decir algo más corriente, algo más, más a la prisa, pues porque fue una, salimos de Egipto hasta, o sea, una de las instrucciones fue no se quiten los tenis, coman con los tenis puestos y, y el cinturón bien, pues, bien amarrado, porque, porque vamos a salir deprisa pues, sin esperarlo, entonces, en esa, en esa forma vemos como una relación a, a qué tipo de, de, de cabaña íbamos a construir así nomás de la nada, en el muy de repente, pues, entonces todas estas fiestas se llevan a cabo, eh, en esta temporada. Ahora, eh, por qué trajimos al frente esto, David, los cánticos, bueno, ya olvidamos y siempre nos sucede eso, pero, esa es la, esa es, ese es el espíritu diciéndonos que ibas a leer lo que tienes en tu mano, entonces dice, doctor Hoffman, le pregunta a su majestad imperial, le dice, hay algún incidente en su vida que se interponen en su memoria, de cro, hacer memoria, pero no nomás está recordando Jalí Salah, si primero va a testificar en voz alta, incluso lo va a documentar, para que, aquí les da una clave, va a documentar, se va a guardar, reservar esta información como algo oficial, va a perdurar, eh, los, los años, va, va a durar, el, va a pasar la prueba del, del tiempo, entonces dice, hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el Todopoderoso, el Shalai, y la fe cristiana me ha sostenido, tiempos de problemas y dificultades, no importa lo que puede ocurrir a un ser humano, siempre él podrá tener éxito en la superación en el tiempo, si él tiene la fuerza de la fe y la alabanza a Dios, porque inevitablemente él viene a la ayuda de los que creen en él, y los que con su trabajo viven una vida ejemplar, esto va no solo para los cristianos, en mi punto de vista, sino para todos los hombres, creo que Dios se puede compadecerse con los que se encuentran en desgracia, en particular cuando mi país, Etiopía, fue invadido por las fuerzas extraterrestres, eh, hace varios años fui sostenido en ese periodo por mi fe en Dios y en la creencia de que la justicia perdurable, sin embargo puede tomar tiempo, en última instancia prevalecerá. Si yo no hubiera tenido fe en el Todopoderoso y en su justicia y que la justicia prevalece inevitablemente, entonces yo habría perdido esperanza y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignorados. Presto muy cerca atención, en otras palabras, si somos representantes de Jael y Selassie I y en Cristo Jesús, somos autorizados para que esa posición abarque incluso el sacerdocio, el reino y el gobernar de, pues, de nosotros como, pues, transmitores de lo que es espiritual, de lo que es del otro mundo y manifestarlo en la tierra, entonces significa que el resultado de lo que suceda alrededor de nosotros es consecuencia nuestra, porque Jael y Selassie I siendo líder de su pueblo pudo mantener su fe en el Todopoderoso y en su justicia y que prevalecerá inevitablemente. Entonces el resto del mundo no dejó, no perdió el interés en su país, en su nación. Esto significa que si nosotros perdemos la esperanza y el orgullo de ser rastafado, entonces, ¿por qué el resto del mundo le va a importar o va a querer preservar o va a tener interés en nuestra nación y reconocernos como tal? Así es de que, está en nosotros, ¿qué tan lejos deseemos llegar en esta vida? Representando lo que somos, pues. Y debemos alzar la voz para ser escuchados, pues. Entonces continúa diciendo... Entonces habría perdido esperanza y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignorados porque yo logré mantener mi fe en él y porque todos los etíopes mantuvieron su fe en la bondad última del mundo y en el gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos los hombres en el mundo, hemos sido capaces de volver a entrar victoriosamente a nuestro país y liberarnos de las fuerzas del mal. Si yo no hubiera tenido en mi corazón el amor de Dios, no creo que hubiera actuado de una manera en la cual lo hice. El amor de Dios trae un sentido de religiosidad en el ser humano que le da la comodidad para el futuro y la seguridad de que causa, la justa causa o causa justa finalmente prevalecerá. Ahora yo voy a agregar algo a esto. El hecho que, vean aquí, ya lo hemos dicho, en Etiopía no había medios o modo de comunicar, así como electrónico, teléfonos y todo eso, muy limitado. El momento que el emperador se desapareció, ya que no lo veían, eso es suficiente para que hubieran dicho oh, ya mataron al emperador, oh, ya murió, ya falleció, ya lo capturaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo los etioples teniendo la tecnología que tenían? De hecho, ¿saben por qué? En 1936, más o menos, cuando salió en exilio, el grupo real, o sea, el entourage, ¿cómo se dice? El equipo, o sea, la emperatriz Menem y la familia y los importantes, pues, o sea, los de más alta, la nobleza. Cuando ellos salieron de Etiopía a exilio, ellos salieron un poco antes que Jalí Selassie I. Jalí Selassie I no abandonó, abandonó, o no es que abandonó, pero no pisó afuera, no pisó tierra extranjera hasta mayo 5, 5 de mayo 1936. Un poco antes de eso, habían bordado un barco de bombardero, algo así, o un barco de guerra inglés de Inglaterra, y en él se fueron. Habían, ¿cómo se dice? Habían desparcidos rumores que Jalí Selassie, no recuerdo cuáles eran los rumores, de hecho, ahorita los voy a buscar, porque esto sí me acuerdo exactamente dónde está. Entonces dice, a ver, a ver, a ver, dice, 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 ¿dónde era? Aquí tenemos, a ver, a ver, nuestro viaje a Genibra, no, estoy más adelantado, a ver, a ver, de Cheputia, Jerusalén, a ver, aquí dice, entonces, en Miyazia 25, es decir, el 3 de mayo, el barco de guerra británico, el Enterprise, se llama, llegó, aterrizó en Djibouti, y el capitán informó a nosotros que nosotros deberíamos preparar para embarcarlo. La razón por qué este barco de guerra había aterrizado en Djibouti tan rápidamente fue por esta razón. Cuando nosotros estuvimos peleando con los italianos en la batalla de Mechu, ellos habían destruido por bombardeo aéreo nuestro radio y teléfono de comunicaciones con Addis Abeba, y nuestros ministros estaban, por esa razón, incapaces, incapacitados de llegar a tocar base con nosotros por alrededor de un mes, por casi un mes, o alrededor de un mes. Y como noticias, informes acerca de nosotros, fueron cortados o eliminados. Ellos, and they were in difficulty over, y estaban ellos como, pues, en dificultad acerca de esto, pues, por razón a esto, o preocupados, se podría decir. Ellos contemplaron haber enviado la emperatriz y nuestra familia a Jerusalén, mientras que ellos mismos habían de ir al occidente de Etiopía y establecer el gobierno en Gorre. Ellos habían guardado o habían mantenido conversaciones con el ministro de los ingleses de Britania en Addis Abeba. Y con la vista de, con una vista al gobierno britaño del enviar un barco de guerra por la emperatriz. Y el gobierno britaño ya lo había, had already notified y ya había notificado su voluntad, buena voluntad de hacer eso. Alguna gente, como, o sea, sin embargo, alguna gente han ido tan lejos como para esparcer el, el, pues, el, para esparcer que es, que la razón, es decir, como para, para hacer rumores, pues, para que hacer que se, esparzan los rumores de que la razón por que nosotros, we were traveling on, que estaban, pues, viajando en una, en un barco de guerra británico, is about, a ver, and had decided to come to, y que había decidido ir a Europa, fue que porque a friendly government had intervened in the matter, que porque un gobierno amigable había intervenido en la situación, en el caso, y habían preferido dar consejo a este efecto. Y este es una, una, un cuento de fantasía, es totalmente falso, y no hay ninguna verdad en esto, en nada, lo que sea. La razón principal fue simplemente porque nosotros, nosotros ya hemos elaborado sobre ella. Entonces, siendo que nosotros, eh, íbamos a ir a Jerusalén en, en una, lo que es un, 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 un territorio mandato de, de los britanes. Nadie puede fracasar de ver la, la propieta, la propieta, no sé cómo se dice, the people have expressed. Bueno, como que no, no nos salió aquí. El punto es de que, bueno, como que ahí sí nos falló, pero no deja de, de, tal vez, ah, lo que teníamos en mente no, no necesariamente fue lo que, lo que ocurrió, pero ese no era el punto que intentábamos hacer, la verdad, nos disculpamos por eso. Ah, la única razón que trajimos al frente de esta lectura es porque queríamos establecer el hecho de que no hay comunicaciones, de que, de que, o sea, que, que tipo de, de imperio, no más, hoy en día se puede decir, eh, 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 destruyen un, un radio de comunicación y un teléfono y ya se acaba todo. O sea, cualquier soldado hoy en día saca su teléfono personal y hace una llamada, y pues, o sea, es muy fácil permanecer en contacto con, con, con uno con el otro, pues. Pero, y tío, que estando en, 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 pues, o sea, en, las, o sea, el, el imperio estando en, en, tan atrasados en avances tecnológicos como lo estaban, era muy fácil perder comunicación. Entonces, si no había comunicación, no había palabra de que el emperador estaba vivo, eh, no hay por qué pelear. Esto es muy difícil de explicar, pero también es muy poderoso, pues. Cuando Hali Selassie primero dice, porque yo pude guardar mi fe en el Todopoderoso, y, y, como continúa diciendo, entonces, el resto del mundo no pudo ignorar las necesidades de mi país. Yo hablé, alcé la voz por mi país, y porque yo pude hacer esto, y porque esto fue así, el resto de mi pueblo, y porque el resto de mi pueblo pudo permanecer en, en fe, que la, 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 como se dice, la justicia, ah, el ultimado bien del mundo, y el gran diseño que tiene su, su Dios para él, inevitablemente prevalecerá. El pueblo podía haber decidido dejar de pelear, porque el momento que ya no se escucha Hali Selassie primero, ya no se ve, eh, el líder está muerto, ya no hay razón por qué pelear. Pero ellos sabían que estaba vivo, aunque no sabían que estaba vivo. Esa es la fe, esa es el transmitir la fe a través de, porque en verdad, ¿cómo, cómo saber si, si realmente está vivo? O sea, saben que en los tiempos de antes, cuando, cuando se muría un monarca, ni le decían a nadie, hasta que ya establecían el siguiente. Y nadie, o sea, jamás se iban a dar cuenta, ni idea, lo guardaban secreto, pues, muchas tranzas se hacían en esos tiempos, pero esta no, no digo que es corrupción, nomás digo que es algo que se llevaba a cabo por, por ampara, para que, para que no se perdiera la, la, o sea, la tranquilidad y no, no alzara, no se perdiera el control, pues, porque si se sabe que el monarca está muerto, o sea, puede ser un, un problemota, pues, un gran problema. Entonces, lo que vamos es de que, este es un ejemplo de, de lo que hace la fe de uno y sostiene a otros en, en, como que los tienen en, en, no, tenemos que seguir luchando. Ahora, testigo a esto es como el, um, Arragai, como el, um, Arragai, creo que era su nombre, uno de los patriotas. Cuando ve a su majestad imperial, y no recuerdo las palabras con exactitud, ya las hemos presentado, pero dice algo por el sentido que, mira, yo no sé, yo nomás estaba siguiendo las órdenes, yo nomás, eh, eh, nunca, nunca soñé con el día de ver el rostro de, de mi emperador, por quien, o sea, yo nomás sabía que tenía que pelear por mi emperador, y por qué pelear con él, por él, si, 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 está muerto, o no se sabe de, de su instancia. O, es más, el hecho de que, de que tuvo que irse en exilio, eso es suficiente para causar que, que mucha gente abandone la fe, en que no nos, nos traicionó, nos abandonó, ya, ya dejó de, de interesarse nosotros, o sea, rumores pudieron haber corrido tan, con, tan gran facilidad, más que no fue así, los guerreros se preservaron en una, en una fe magnífica, porque tenían el representante que les entregaba la transmisión de tan grande fe. Y entonces el, 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 el Arraka les dice algo por el sentido que yo nomás peleaba por, por, por mi fe, por nuestra religión, por, por, por nuestro, eh, nuestra bandera, y por usted, nuestro, mi emperador, pues, entonces muy, o sea, muy, muy poderoso eso. Ahora, habiendo dicho todo eso, ah, vamos a ver, vamos a ver. Moisés establece un tabernáculo en el desierto, pero creo que para describir el tabernáculo de Moisés se dice Ojel, es la palabra en el hebreo. Esto significa, como lo hemos dicho, un tabernáculo más situado, más establecido, más, más, más de largo periodo, más firme. David establece un tabernáculo también, pero la palabra no es la misma para tabernáculo, la palabra es, ah, ¿qué es la palabra? Vamos a ver, la palabra en el hebreo es, ah, a ver, la noté, es, ah, suca, suca, como suca, la, 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 la memoria de suca o la celebración del suca, el permanecerse en cabañas. Entonces David construye un suca, un suca. Esto es una tienda, una, una casita de campaña, es una, no es algo, la palabra indica que algo construido con, con ramas de árboles y hojas. En otras palabras, algo bien humilde, algo bien, bien pobre. Algo que nos va a recordar que, que en esto habitamos cuando salimos de Egipto, porque estábamos deprisa. Todo sucedió muy espontáneamente. Esto, esto es tan importante porque, porque a donde llevó el arca del pacto, David, la, en la ciudad de David, la metió en su tienda, en su tiendita, pues. Por eso él dijo, a ver, no puede ser, yo habito en una casa así como de madera, o sea, una casa de, de piedra, o sea, ya se, o sea, una, una residencia permanente, pues, como, y, y el arca del pacto está ahí afuera en una casita de, de campaña y, entre tiendas, pues, y cortinas. Oye, pues, debo construirle un hogar a Jehová Dios. Entonces, es, es, cómico siquiera verlo de esa manera porque nosotros que le vamos a construir a Dios, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que esto es de gran significancia porque el tabernáculo que Moisés había construido en el, en el desierto estaba posicionado en el alto lugar donde iban a adorar, incluso Salomón lo hizo, eh, el, eh, Gibeon, Gibeon. En inglés se escribe G-I-B-E-O-N, Gibeon. Entonces, esto es interesante porque allí no estaba el arca del pacto, o sea, el arca del pacto como que roló o anduvo para acá y para allá. Él estuvo en, en casa de Obed, el, Obed Edom, o sea, el siervo de, de Saúl de Edom, eh, por un tiempo, creo, tres, noventa días, tres meses, algo así. Estuvo con los palestinos o los filisteos un tiempo, estuvo con, o sea, estuvo en diferentes partes. El tabernáculo que Moisés construyó estaba todavía, incluso en el tiempo de Salomón, estaba en el alto lugar de, 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 de Gibeon. De hecho, voy a buscarlo en la Biblia en español porque no sé si así se pronuncia. Bien, sé que en, en segundo crónicas, en los primeros capítulos, sé que ahí vamos a encontrar, ir al versículo número tres, dice, y fue Salomón y con él toda esta junta al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Mas David había traído el arca de Dios de Kiriat-Hearim al lugar que él le había preparado, porque él le había atendido una tienda en Jerusalén. No dice tabernáculo. El, el español está mejor que el inglés en este sentido. O sea, que el arca está en la tienda que le construyó, bien pobretona y que bien, bien queto, como diríamos. Ahí estaba el arca, en la ciudad de David y alrededor de la ciudad de David estaba, era, se construyó Jerusalén. Pero Salomón fue a, a, a presentar, o, ok, y fue Salomón con toda la que había. Allí estaba el tabernáculo del testimonio. Vean aquí como se dice, dice tabernáculo del testimonio que Moisés, siervo de Dios había hecho en el desierto. Mas David, eh, Mas David había traído el arca de Dios de Kiriat-Hearim al lugar que él le había preparado, porque él le había atendido una tienda en Jerusalén. Entonces el arca está en Jerusalén, pero Salomón va al alto que está en Gabaón. Lo único que estaba en Gabaón, aparte del tabernáculo, era el, creo que la brasa, eh, el altar de Brasa, pero no recuerdo quién hizo ese, así es de que no puedo decir, eh, porque tal vez Salomón, ok, no, no puedo hablar más de lo que, de lo que ya dije, porque no, no, no estoy seguro que eso del alta, eh, del altar de, de la brasa. Pero el punto es de que por qué va a ir Salomón al tabernáculo si David, eh, causó que se llevara el arca del pacto a la tienda que él atendió en Jerusalén. Pónganse a pensar. O sea, ahí lo voy a dejar. Porque incluso yo tengo que meditar, porque ahorita se me están ocurriendo muchísimas cosas, pero hacia allá nos dirigíamos con los apuntes que vamos a comunicar y ahora ya nos hemos entregado a esto porque sabemos que hay mucho que discutir. Entonces, eh, piénsenlo, nomás es algo muy importante. Y no vino de mí, sino aquí está muy claramente escrito. Ahora, David, Moisés, ambos construyen, uno construye una tienda, Moisés construye un tabernáculo. En este estudio, Shabbat 53, Haazzenu, pues hay canciones de ambas partes y vamos a pausar por lo pronto y pues continuemos, eh, cuando continuemos.